3, 2, ya Buenas noches, mis intrépidos exploradores de la mente Hoy, como cada jueves, soñaremos con tierras muy lejanas A universos de distancia Viajaremos a un tiempo pasado, remoto, antes de Pucia Nos adentraremos de lleno en la aventura Preparaos Bienvenidos a Dungeon World Bienvenidos a Prepucia Y rápidamente vemos un cielo, un cielo negro En una fina llovizna Que cae Con ciertos relámpagos aquí y allá Y nuestra cámara va sobrevolando Como con alas de pájaro Las estalagmitas megalíticas Que son La colina del Catapultécol Bueno, la cordillera del Catapultécol, perdón Y se acercan Hacia esa efigie Que rompe ese mar De estalagmitas Esa efigie con forma de hombre pájaro Que se alza majestuosa En el paisaje Se acerca Y se cuela Por la nariz Del hombre pájaro Y Vuela por dentro de una sala No, una sala que está en penumbra Y se ve una figura esquelética Con alas Con una gran lengua Que mira Hacia dentro De una pequeña sala circular Donde desemboca la sala Donde está En esa sala En esa sala circular Que ya hemos visto En otras partidas Pero ahora Ya no está llena de huesos En el suelo Vemos a Nebular Nuestra Nebular Y nos acercamos a ella No sabemos si duerme Si está inconsciente Pero está ahí Relativamente plácida Y de repente Abre los ojos Explícanos Nebular Pues no estaba durmiendo Estaba Estaba sintiendo los espíritus Que hay dentro del templo Porque tengo la Aquel movimiento Del comunión de susurros Pues aprovechando Que estoy ahí sola Y todavía no me han venido A rescatar Pues aprovecho Y así poder enterarme De lo que va a pasar ahí O de lo que están organizando Explícanos ¿Qué es esto De la comunión de susurros? Pues Si estoy suficiente De tiempo En un lugar Sintiendo a los espíritus Que viven en él Pues puedo Puedo Preguntarles Puedo Me dan opción A tener una visión De Sobre lo que va a pasar ¿Y qué clase de espíritus Has estado sintonizando Ahora que estás dentro Del templo del dios pájaro? Pues Sintonizado con los espíritus De la piedra Porque todo el templo Es piedra Y Explícanos ¿Con quién has conseguido Comunicar De esos espíritus De la piedra Dentro del Templo del dios pájaro? Perdón Estaba leyendo Con uno de los espíritus De la piedra He conseguido Sí Pero explícanos más Sobre ese espíritu De la piedra Es un gran espíritu Es un espíritu pequeño Es el espíritu De una columna Acostumbrado a aguantar Mucho peso Es un espíritu Es el espíritu De las paredes Es un espíritu De pared Es un espíritu De pared Son las paredes Que sujetan El El templo Y que están acostumbradas A que A que la gente Cuando entra Las toque A que las Hagan más grandes A que hagan agujeros En ellas Para adaptar El interior A las personas Que entran Vale Pues Desencadena el movimiento Y haz la tirada De comunión Con los espíritus Vale De paredes Has tirado un 8 Está bien, entre 7 y 9 la visión es poco clara y su significado turbio ¿Qué querías conseguir con la visión? ¿Qué clase de información? ¿Dónde estabas proyectando tu pregunta? Pues hacia qué ¿Qué iba a pasar? ¿Por qué necesito? ¿Por qué estoy yo ahí ahora? Y oigo las voces de fuera gritando de la gente ¿Qué quiere hacer? Pues... Ves un montón de flashbacks muy trepidantes De segundo, de medio segundo Donde se van juntando muchísimas criaturas ¿No? Criaturas del pasado, quizás del futuro Criaturas del presente Gente que ha estado en esa sala ¿No? Y es todo como muy trepidante Muy mareante ¿No? Como un montón de flashes Pa, 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 pa Y ves... Entre los flashes te parece ver algún hombre lagarto También ves medianos Ves gente que no sabrías definir ¿No? De qué cultura o qué raza pueden pertenecer Y entre los flashes también ves a un esqueleto de hueso Que es el esqueleto que te das cuenta que te está mirando desde la otra sala ¿Cómo? ¿Cómo entra con un fardo que podría ser una persona? Cogiéndolo así con las dos manos Y lo deposita con cierta delicadeza Pero todo esto entre flashes de muchas otras cosas También ves flashes de sangre De gente peleándose dentro ¿Y sé qué gente es? ¿Entre quién se pelea? No, no Pero sí que los que se pelean ¿Se pelean entre ellos o se pelean con los huesos? Entre ellos parece Entre ellos Y con esta... Bueno, acaba la visión Y tu mirada se clava en esta criatura Que te mira Te mira bastante paciente Y saca la lengua Una lengua a lo mejor de... Casi de metro veinte ¿No? Muy grande Que llega casi hasta el suelo Y la recoge Y con esta visión Nos vamos a otro sitio Otro sitio no muy lejano Donde... Donde camina un hombre Vemos entre los riscos Una figura de caminar De caminar pesado Es un hombre que... Que está derrotado ¿No? Que camina cabizbajo Está hecho polvo Va dando tumbos Sigue una dirección Pero... Pero le cuesta mantener la línea recta Y hay un momento que... Que haciendo... Sacando fuerzas de pieza Mira un poco hacia el cielo Hacia la dirección de la cámara Y sonríe Y en su sonrisa... Y en su sonrisa... ¡Pling! Un destello Nos acercamos... Rápidamente... Y vemos... Esa melina... Rubia... Ese cabello ondeante Esa sonrisa profiden Pero Lux... Nuestro... Amado Lux Camina... Hecho una mierda Está... Magullado La armadura Le faltan... Piezas Está... Está reventada Sostiene... En una mano Su escudo Que tiene varias correas reventadas Que se sostiene solo por una correa Que es la que él coge ¿No? Y la verdad le baila Con el bamboleo de... Del caminar Y... En la otra mano Lleva una espada rota Una espada... Que se rompió Al principio de... De esta campaña Y que... Ha recuperado Nos mira sonriendo Porque Lux Siempre sonríe Pero... Pero su sonrisa Hay cierto tono de dolor No ha pasado mal Y nos acercamos Nos acercamos hasta... Hasta sus ojos Y el apunt De sus ojos Nos lleva Hasta basa basa No vemos Basa basa Por la mañana Es otro momento del día ¿No? Y lo vemos Lo vemos Otra vez Todo pertrechado Para la guerra Con un símbolo luminoso Que... Que es totalmente Totalmente refulgente Y está en... Cerca del precipicio De basa basa Luchando Contra... Contra un octala Unos pájaros Inmensos Hechos de... De... De luz Hay de luz No, de negrura Explícanos Lux ¿Cómo luchas? Bueno Yo lucho Con todo mi Coraje Y todo mi Resprendedor Mi armadura Habla de por mí De por sí sola Mis artilugios Andan solos Y yo Desacom... Yo Yo acompaño Todo lo que llevo Encima Mi escudo Y mi espada Y lucho Perozmente Contra los Los bichos Estos Alados Y... Pensando en la Preciosa gesta Que... Les Prometí Que limpiaría Purificación De... De estas tierras Malditas Que estaban Malditas Y... Pues debemos Ahí luchando Contra los pájaros Y... De repente Ves... Aparece en escena Un... Un hombre lagarto Que está alazando Como un hechizo Hacia los pájaros Un hechizo Que parece que Que lo repele ¿No? El pájaro Contra el que estás luchando Realmente te salva De un garrazo Que podría haber sido mortal Y... Y vemos Que ese es Matius Shalem El anciano De los hombres lagarto Que está usando Ese hechizo Como de repulsión Y... Y... Estáis en el risco ¿No? Os podíais caer Por el precipicio Y de repente Te das cuenta De que uno De los... De los noctalas Está apareciendo Por el flanco Está volando Haciendo un picado Por el flanco De Matius Shalem Y parece que Le va a atacar ¿Qué hace? Yo cojo 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 el escudo Lo agarro Y... Se lo intento Lanzar Con toda mi fuerza Mientras Hago unas Frases Que me enseñó Mi maestro De la gran De la gran Hermandad De la santa hermandad Que era un Gran sabio Un elfo Muy poderoso Y yo se lo lanzo Y... Intento Saltar Encima del pájaro Está muy lejos ¿Es un pájaro? ¿Este? Eh... Se está lanzando Está viniendo él Vale A velocidad vertiginosa Pues un... Te voy a pedir Una tirada de defender Vale Que se llama Difen ¿Cómo? Difen Difen Vale Eh... De fe, ¿no? Sí Vale Golpe Ah... 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 ¿Cómo yo? ¿Cómo yo he hecho yo ahora? Vale Ah... Ah... Cuatro Ah... Ericko Pues intentas lo del escudo Pero ves que no surta efecto Y en el último momento decides lanzar la espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. La espada de Maxman para interceptar esta presa que va a hacer. de llamas a varios colores no es que es un poco para darte antes de que continuemos este acercas a avisar a nadie se ha pecatado de que el es que arriba ropa, una ropa que le es familiar una ropa de hechura chiquilicuátel un vestido el risco está un poco destrozado simplemente se ha caído podría ser que lo hubiese tirado se nos han perdido los últimos cinco minutos de grabación por un problema técnico hola vaya mierda esto no va joder ¿tienes datos de lo que está haciendo hoy? charlie, escucha ¿dónde va? vale, una cosita vale, vale, vale me la quiero yo me la quiero yo con sombra se nos han perdido los últimos cinco minutos mar carly me oís y vale se nos han perdido los últimos cinco minutos de grabación por un problema técnico del discord no sé por qué pero es normal que pase es hola esto hay que ser muy sí 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 carly no se te escucho una mierda lo siento santi no se puede hacer más es lo que hay a ver si te escucha ha dicho que sombra no la quedamos nosotros dinos que quieres aquí a la visión